Hola a todas y a todos, soy PomboClap Y esta es mi nueva sesión para Estéreo Podcast Espero que disfrutes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me querías Mentiría, apenas no recuerdo mi mujer Me sentía buscando una respuesta Me quedé dormida y se la batía Que no te quería, ya no puedo amarte Ni como te decía Que te metía cuando te decía Que yo te quería Ay, que te quería Ay, que te quería No me quedé dormida y se la batía Una vez más la cuerpo es mía Como me entré Siento el dolor Que te causé No me quería Tengo que besar Una vez más La cuerpo es mía Como me entré Siento el dolor, que se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. Siento el dolor, que se cae. Siento el dolor, que se cae, se cae, se cae. Siento el dolor, que 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 se cae. Siento el dolor. Siento el dolor, que se cae. Se cae. Siento el dolor. Siento el dolor, que se cae. 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 Siento el dolor. Siento el dolor. Siento el dolor. Siento el dolor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.